Ocho, Ocho Quieren que pierda el brillo y no pasa nada Cabrones quieren que me cayera y eso no va, na, na Bendición de mi mamá Salimos pa' la calle tranquilo y no pasa nada El de arriba me bendice, tranquilo él me dice Pero quiero ganarla ya y no hay quien me tranquilice Perdóname, si yo en esta no me hago rico Cuida de mi familia señor, yo te lo suplico Ave María, ven díceme pa' ganar Ave María, que descansen los que no están Ave María, ven díceme pa' ganar Ave María, que descansen los que no están Que Dios nos guarde baby, en los envidiosos Hay mucha gente por ahí, cuidados son peligrosos Que Dios nos guarde baby, en los envidiosos Hay mucha gente por ahí, cuidados son peligrosos Me acuesto en la cama y te digo guíame Guíame, dame luz que no me quiero perder Ni perder, pero siempre hay un lambón y va a joder Y yo sigo protegido por tu sangre y tu poder Y el de arriba me bendice, tranquilo él me dice Pero quiero ganarla ya y no hay quien me tranquilice Perdóname, si yo en esta no me hago rico Cuida de mi familia señor, yo te lo suplico Ave María, ven díceme pa' ganar Ave María, que descansen los que no están Ave María, que descansen los que no están Que Dios nos guarde baby, en los envidiosos Hay mucha gente por ahí, cuidados son peligrosos Que Dios nos guarde baby, en los envidiosos Hay mucha gente por ahí, cuidados son peligrosos Que Dios nos guarde baby, en los envidiosos Hay mucha gente por ahí, cuidados son peligrosos Que Dios nos guarde baby, en los envidiosos Hay mucha gente por ahí, cuidado son peligrosos